En el éxito de los resultados de nuestra compañía y quiero invitarlos a una reunión que tenemos con don Eric Olivares que nos está esperando el servicio. Por favor, ¿me acompañan? Perfecto. Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Te vengo a avisar que estamos listos para visitar a don Eric Olivares. ¿Te parece, no? Sí, bueno. Hola, Bersan, ¿cómo estáis? ¿Cómo está, Benerick? ¿Qué onda? ¿Qué te estáis por acá? ¿Cómo has estado? Aquí a saludarlo, a visitarlo para ver cómo va todo. Sí, qué bien. ¿Aquí está en la estrellita? ¿Está bien? ¿Aquí la veo? ¿La tiene bien? ¿En la calle? Eso sí. No, pero está en la sombrita, por lo menos. Mire, le cuento. Vengo con gente de nosotros, aquí de Carboná. Hola, ¿cómo estás? Hola, Benerick. ¿Cómo estás? Benerick, ¿cómo estás? Benerick, ¿cómo estás? Jefe de Servicio Técnico. Hola. Benerick, señor Segovia, el gerente de Servicio Técnico. ¿Bien? Y todos los profesionales de Toyota para poder ayudarlo. Hola, mucho gusto. Y entenderle todas las inquietudes, las dudas que siempre ha tenido. Cualquier cosa. Qué bien, me parece. Súper bien. La experiencia es súper buena y parte más que cuando tú recibes el vehículo, parte antes cuando te atienden. Cuando tú llegas a la tienda, al local, y te reciben las personas, bueno, te ofrecen un café y te empiezan a conversar y a mostrar los tipos de vehículos, porque uno normalmente tiene una idea de lo que quiere, pero al verlo en el lugar, cambia bastante la expectativa que uno tiene. Así que la experiencia, como les digo, ha sido bastante grata, bastante buena y es lo que uno espera. Ustedes cuando llegaron delante dijeron, somos íntegras de la familia Toyota y eso es lo que uno espera de la familia. Poder preguntar cosas, poder tener a mano y, como les digo, la disposición de la gente de venta excelente también, porque uno hace otras preguntas a veces que a lo mejor no son, no las diga el vehículo y está en la disposición de atenderlo. Así que eso me parece súper bien. Gracias. 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 Gracias.